Mientras me preparo para regresar a casa, ya para descansar y regresar mañana, para compartir este día completo junto a tu madre y contigo. No quiero regresar a mi hogar solo, quiero llevarte conmigo, a ti y a tu madre. Señor, mi familia te necesita, mi hogar te necesita, mi vecindario te necesita, mis amigos te necesitan. No podemos caminar sin ti, Señor. Ven con nosotros, quédate con nosotros. Ven con nosotros, Jesús. Ven con nosotros, Jesús. Necesitamos, Señor. Fíjame, Jesús. Heal nosotros, Señor. Escúchame, Señor. Escúchame, Jesús. Mi corazón es para ti. Estás aquí, Señor. Tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí, Señor. En nuestra presencia. En nuestra presencia. En nosotros. Vivo en nosotros. Ven, Jesús. Ven, Jesús. Ven, Señor Jesús. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Te amo, Jesús. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Escúchame. Escúchame, Señor. Escúchame, Jesús. Escúchame, Jesús. Guíame, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.